Tal y como ya dije, había instalado Debian 11 Bulseye con Genome y con Xfce. Hacía tiempo que no probaba Xfce y sobre todo en Debian. En Debian Bulseye trae Xfce 4.16. Este es el aspecto de Xfce en Debian 11, un poco arcaico, un poco rústico, los iconos tango me encantan. Ojalá hubiera una versión actualizada a estos tiempos, pero con el mismo perfil de entonamiento ese que tenían los iconos tango. Qué maravilla, yo estaba enamorado de los iconos tango. Muchas veces lo confieso, que instalaba, creo que era Debian y había una que otra más, Ubuntu. Estoy hablando de los Ubuntu sacayos primeros. Bueno, esto es Debian 11 Bulseye con Xfce de serie, no he tocado nada, ni he tocado ni me he tocado. Una de las cosas. Bueno, aquí lo tenéis. Fondo de pantalla que me encanta, auténticamente maravilloso, fondo de pantalla. Se nos presenta con un dock inferior, que es un panel simplemente recortado. Este, si os gusta un dock inferior tipo Mac, pues se puede poner el de plan, que es más completo que esto. Pero bueno, también se puede poner un panel y aquí vas agregando tú lo que quieras. Un panel superior con nuestro centro de los iconos del sistema. Aquí con la fecha y usuario. La batería, que siempre está presente, aunque esto no es un equipo que tenga batería. El perro, esa de esos le ha gustado salir aquí y cada vez que enciendo la OBS se pone ahí debajo de mi ventana. Tenemos el tema de la antena, de la wifi, el icono de volumen que trae, creo que trae el mezclador, pulse audio. Una cosa que no entiendo de Xfce, no sé si en otra distro lo pone. Reproducción, salida, entrada, pavu control. Decía que una cosa que no entiendo es por qué en el administrador de configuración de Xfce no viene para el volumen. Ajustes, escritorio, energía, denominada, ventana, apariencia, pam, 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 pam. Bueno, vamos a ver aquí apariencia, iconos, pues trae esto, los Brisa y los Tango. Una selección bastante pobre, tipo de letra, configuración, etc. Pero que hay otras distros como por ejemplo Manjaro en su edición Xfce, la principal si le mete más cositas al centro de configuración de Xfce, de bien, no le mete mucho. Pues así es como viene y así es lo que trae más o menos, es decir, trae el típico menú en cascada que se puede abrir con el clic derecho aquí, en aplicaciones, veis aquí. Y con el clic derecho tenemos la opción de crear lanzador, que esto no tiene Ubuntu, por cierto. Esto es muy útil, tienes que hacer los lanzadores o los enlaces simbólicos a mano. Carpeta, documento, terminal, tunar, etc. Y aplicaciones, ¿no? Aplicaciones pues nos trae, el tema de ejecutar eso, el programa, terminal, gestor de archivos tunar, correo, navegador web, configuración, lo que sería el administrador de configuración de Xfce, pero ahí puesto en cascada. Accesorios, todo esto, más lo que yo le he instalado, lo que visteis que le puse yo en Genome. Desarrollo, gráficos, no sé si está Jin, que es que no he instalado Jin todavía, seguramente no habré instalado todavía. Internet. Esto de KdeKona es porque yo he instalado Kdenlive de repositorios y ya sabéis que cuando instalas Kdenlive en una distro GTK te instala medio plasma, no es que venga de serie. Esto que he instalado yo Kdenlive. Juegos, multimedia, aquí hay todo, más los que yo he instalado. Oficina, sistema y acerca de Xfce. Tenemos aquí Debian, esto también nuevo, acerca de, ¿dónde está la versión? 4.16, ¿no? ¿Por qué no pone aquí la versión de Xfce? Yo creo que es 4.16, exactamente, 4.16. Aquí está. Bueno, pues vamos a ver cómo enchularle una mejilla, ¿ok? Porque los programas ya sabemos todos los que hay. Podemos instalar, yo siempre uso el tema Arc, para mí es de los mejores. Aunque no se actualiza mucho, hicieron un for del Arc, que tampoco sé con cuánto tiempo se actualizará. Ni recuerdo ahora dónde está. Pero el de repositorios nos sirve. Pero el de repositorios nos sirve. Hace mucho que lo ha hecho en Soda 12.22. El de repositorios nos sirve perfectamente. Y los iconos, no conozco otro icono mejor que los papirus. Así que tenemos dos opciones. O podemos buscarlo desde el gestor de paquete Synaptic. No recuerdo ahora si viene por defecto, ¿no? Yo lo instalé. Synaptic. Vamos a abrirlo. Si nos abre... Si nos deja... ¿Por qué no me abre Synaptic? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Si en Genome me abre perfectísimamente. No entiendo por qué. ¿Por qué? Pues no abre Synaptic. No lo sé. No sé por qué. Me está fallando Debian. Si yo he iniciado en XFCE y no creo que sea esto Wylan. X11. Bueno, mientras que abre o no Synaptic, ¿qué va a ser que no va a abrir? Podemos saber aquí, por ejemplo, el navegador de archivos Tuner. ¿En qué versión viene? Me gusta mucho. De hecho, 4168. Bueno, las típicas carpetitas de tango que no combinan todas. Estas son a marrón de Genome. Y la de Bull sí es una carpeta que creo yo si tiene el aspecto de tango, que es este. Muy disconforme. Pero bueno, el navegador de archivos sí me gusta. Porque es sencillo pero completito. ¿No me ha querido abrir Synaptic? Pues bueno, entonces vamos a hacerlo desde la terminal. Viene Terminator aquí puesta. Me apaño más en la de XFC. No sé si usar Terminator. Terminal de XFC. Esta que viene aquí es Terminator. Es otra terminal que se llama Terminator. VIVAC. Bueno, vamos a buscar. Vamos a buscar los temas que he dicho. Con apt-search. Ya no hace falta apt-g, caché. Eso es una cosa muy antigua. Apt-search. Ya sabéis que es la evolución de apt-set. Y vamos a buscar el tema ARC. Yo creo que se llamaba ARC. ¿Qué más? ARTM, ARGTKTM. No recuerdo si era ARTM o ARGTKTM. Voy a probar primero con ARTM. Ok. Ahora vamos a buscar ARTM. Estable. Sí. Flat-search. Es ARTM. Entonces es sudo apt-search. Install. Arc-search. Contraseña. ¿Cuál es la contraseña de usuario? Mmmmm. Mmmmm. A ver si es así. Si es. Ok. Y además se instala las dependencias adicionales. ¿No? La de Gine, Murrine, GTK2 y Murrine Temes. Muy bien. Le damos aquí. Correctamente. Vamos a instalar ARCTM. Ok. Y ahora vamos a buscar los papiros. Entonces apt-search. Vamos a poner aquí papiros porque no sé exactamente el nombre del paquete. Yo creo que es papiros y conteme. Pero bueno. Vamos a buscarlo primero. Depping y conteme. Y papiros y conteme. Vemos que es un... Que es tan estable. Vemos que es un paquete. No es muy antiguo. Entonces vamos a instalarlo. sudo apt-search. Papiros y conteme. Ok. Ok. Venga. Vamos a darle esto para... Ay madre mía como estoy. Yo voy a configurar XFC como yo lo uso. No... No le voy a poner doc. La barra superior la voy a bajar abajo que yo siempre... La voy a bajar abajo porque bajar arriba... Bueno. La voy a bajar abajo que yo siempre me... Me... Me gusta así. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es... Ya podemos cerrar la terminal. Vamos a picar aquí. Ok. En este le digo... Quitar. ¿Estás seguro que quiere quitar el lanzador? No. Lo que quiero quitar es el panel. Panel... Preferencias de panel... Aquí vemos que hay... Este es el panel número 2. ¿Veis? Panel número 2. Y el panel número 1 sería el superior, el de arriba. Ok. Y este sería el panel número 2. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el panel número 2. ¿Estás seguro que quiere eliminar el panel? Quitar. Ya está aquí abajo quitado el panel... El panel inferior que estaba a modo de doc. Ahora lo que vamos a hacer es mover este abajo. Que es como yo pongo mi Debian. ¿Lo quieres poner arriba? Dejar arriba. Luego abajo poner plan. ¿Eh? Plan que es un doc muy bonito. Como tú lo pongas. Yo en XFC me gusta así. Entonces yo puedo aquí picar sobre un sitio libre. Le digo mover. Y ahora engancho. A ver si lo hago bien. Tiene su truco. No me acuerdo como se hacía. Creo que era mover. Creo que era... Ah, claro. Es que a lo mejor está bloqueado. Vamos a ver aquí. Propiedades. Panel. Preferencia de panel. Bloquear. Le voy a marcar de bloquear y ya está. Ya os digo que hace tiempo que nada. Mover. Y ahora a ver si lo agarro. ¿Por qué no lo agarro? Vamos a agarrarlo de aquí. Esto tiene su... Tiene su intrínculo, ¿eh? Yo quiero mover para abajo. ¿Por qué no se viene para abajo? Venga, muévete. Muévete. No entiendo por qué no... Hay que agarrarlo. Arrastra. 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 Yo sabía moverlo a mi tiempo. Y sí, hay que cogerlo de aquí. Esto. Ah, ahí está. De este aquí, de la punta. Siempre, siempre. Siempre. Bueno, ya lo hemos movido abajo. Ahora vamos a configurar el panel. Vamos a aplicar primero el tema. Para luego ya ver cómo va quedando. Porque estos iconos son horrendos, no horrorosos. Eso aquí ni coincide uno con otro ni nada. Primero vamos a aplicar los temas que hemos instalado de iconos y el otro. Y luego ya vamos a... ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es... Propiedades de panel. Eh... No. Panel. Preferencia de panel. Le voy a decir que bloquee para que se quite eso de la punta donde lo he agarrado. Ya digo que hace mucho que no uso XFC. Bueno, vamos a aplicar los temas. ¿Ok? Y configuración. Administrado de configuración. Nos vamos a apariencia. Vamos a poner el art dark. Vamos a poner el art dark que hemos instalado. Esto ya cambia, eh. Madre mía. Art dark, art dark. Vamos a poner iconos. Tapirus, dark. ¿Ok? ¿Para qué? Y... ¿Ok? Toda la configuración. Ahora... Tenemos que poner... ¿Ok? No hemos terminado, eh. Ojo, cuidado. Esto va cambiando la cosa, pero... Nos falta aquí... ¿Qué era lo siguiente? Apariencia. Eh... Gestor de ventanas. Está por defecto. Vamos a ponerle art dark. Que cambie las ventanas aquí. ¿Veis? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué alegría. Qué alboroto. Eh... Además, vamos a ver esto, ¿no? Ya cosas de LED... Mmm... Ya eso me entendéis. Ya cada uno que... Mmm... Que apriete el tornillo por donde quiera. Con esto, más o menos, estaríamos... Si veis que aquí no se cambia el logicón. Al pasar el puntero deberían cambiarse. Y si no, al siguiente inicio de sesión o de sistema ya se queda todo. Se queda todo. Vamos a ver si yo aquí... Hacía algo. No recuerdo. Ya os digo que hace mucho tiempo que no uso XFC. Sobre todo en Debian. Configuración. Tipo de letra. Aquí podéis cambiar el tamaño. Vamos a dejarlo así. Esto ya digo cada uno. Mmm... Que ya apunte ahí lo que quiera. Eh... Porque yo creo que otro tipo de letra le vendría mejor, ¿no? Pero bueno. Eso ya cada cual. Estilo nada. Ya lo hemos visto. Había otra cosa. Quiero que era... El área de trabajo. Hay cuatro. Yo la dejo en dos. Porque cuatro es demasiado. ¿Veis aquí abajo? Escritorio 2 y escritorio 1. Ok. Yo lo dejo en dos. Ok. Bueno. Márgenes por ahora nada. Qué más, qué más, qué más. Podemos. Pantalla. Aquí no tengo que tocar nada. Había otra cosa que yo tocaba. Pero no me acuerdo. Bueno. Aquí podemos configurar la... El terminal, ¿no? El terminal. Apariencia. Colores, etc. A ver cómo se ha quedado la terminal. ¿Dónde estará? ¿Dónde andará la terminal? Creo que la cerré, ¿no? Bueno. La cerré. Eso ya lo configuráis vosotros como queráis. Pero es que no sé si había otra cosa. Mi cerrado de energía. Mmm... No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. El escritorio. A ver. Que era aquí. Fondo de pantalla. Este. Me encanta. Vamos a dejarlo. Menús. Iconos. Aquí. Los iconos del escritorio. Podemos ver el tamaño icono. Vamos a dejarlo en 48. Y los iconos que se vean en el escritorio. Carpeta personal. Sistema de archivos. Papelera. Y dos perspectivas. Yo creo que así está bien. Ok. Así con esto está bien. Ahora vamos a arreglar un poquito esto. Porque esto está en una mejilla de aquella manera. Bueno. Tenemos el panel aquí abajo. Pero se ve demasiado... Mmm... Demasiado delgado. Demasiado pequeño. Así que bebo agua y lo vamos a ver. Ok. Qué grande me veo aquí en... En XFC. ¿Verdad? Cuadrito. Picamos. Se puede ir desde las preferencias. Pero el método rápido es picar aquí. Clic derecho. Sobre el panel. Eh... Preferencias del panel. La altura. Está muy delgadito. Vamos a ponerle un poquito más de altura. Ok. ¿Dónde está la altura? Tamaño de la fila. Longitud 100%. Número de filas. Tamaño de la fila. En píxeles. En 32. Creo yo que he usado en mis tiempos. 29, 30, 31, 32. ¿Veis? Esto ya es otra cosa, ¿no? Inclusive le podemos poner 34, 35, 36. 36 queda bien, ¿verdad? O demasiado. En 34. O sea... Mmm... En 32. 32 parece... Modo horizontal, por supuesto. Longitud toda. Aquí si queréis hacer un doc con un panel, pues le ponéis menos longitud como el primer panel que yo quite antes a modo de doc, ¿no? Ok. Pues eso. Yo lo dejo así. Todo. En apariencia, modo oscuro. Perfectísimo. Me va a pegar con el tema de... Fijaros ahora que el tamaño se ve... El icono en cascada de aplicaciones se ve mucho mejor. Apariencia, modo oscuro. Fondo. Ninguno. Que tome el sistema. Ajustar el tamaño automáticamente. Tamaño de icono fijo. Esto se puede poner... O se puede quitar. Si lo ponemos, aquí pone fijo 16. Lo pones tu manual. El icono aquí de la bandeja de iconos. Y si lo pones automáticamente, no sé yo si sería demasiado grande. Esto es la elección. Porque si tú lo dejas aquí, por ejemplo, de 16, lo vas subiendo al tamaño que tú quieras, 18. Como estaba pensado para el antiguo panel, en 16 quizás sea pequeño. También depende de como tú quieras los iconos de grandes. Aquí la bandeja del sistema. Si te gusta iconos más grandes, iconos más pequeños, etc. Yo creo que lo vas a poner en 18. Y si vosotros veis que es mejor esto, pues lo ponéis en automático. La opacidad. Aquí podemos poner... O dejamos así que sea opaco o francisco. Y queréis poner transparencia. Podéis poner transparencia. ¿Veis aquí? Más transparencia y menos transparencia. Yo voy a dejarlo opaco. De momento que a mí me gusta mucho así. Y elementos. Esto está hecho en elementos. Aquí nos sobran cosas. ¿Veis? Aquí tenemos, por ejemplo, lo de suspender, apagar, tal y cual. Yo lo suelo quitar porque yo lo hago desde aquí. Pero poniendo otro menú que no sea el de este normal, sino el whisker. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos... Ya que tenemos la altura, vamos en la bandeja del sistema a quitar lo que nos sobre. ¿Cómo lo quitamos? ¿Se teme aquí? Pues muy sencillamente. Aquí veis que tenemos menú de aplicaciones, botones de las ventanas, para que nos muestre... Es decir, las ventanas que tenemos minimizadas, como la OBS, que se nos muestre aquí en lista de ventanas. Por ejemplo, otros... Creo... No sé si en XFC se puede poner simplemente iconos como en Cinnamon, que no sea la ventana larga. Se irá aquí. Lista por ventana, lista por ventana. Y lista de iconos como plasma, también que lo tiene, ¿no? No sé en XFC, no recuerdo ahora mismo si se puede, perdonadme. Botones de ventanas. Separador, por si queremos separar una cosa de otra. Selector de áreas de trabajo, que sería este. Otro separador entre el selector y esto. Ahí hay un separador. Complemento de la bandeja de estado. Complemento de pulse audio. Cada cosita que si queremos refinar... Que se me olvida, que se me olvida. Aquí veis que pone agregar, quitar o una... Una rayica. Eso sería, pues, editar lo que tengamos seleccionado en este momento. Por ejemplo, si yo toco en aplicaciones, le doy a la rayica. Veis que me sale otra ventanica para afinar más sobre ese elemento que hay. Pues fijaros lo que tenemos por aquí para administrar, ¿no? Cuatro cositas interesantes. Si yo pico aquí en pulse audio, la rayica. Puedo, es decir, activar estas cositas y elegir el mezclador de audio. Pabu control, como dije al inicio, está puesto Pabu control. Y aquí, pues, que puedo también, pues, el tema de reproductor en multimedia, habilitar, etc. Yo bajo Pabu control, que Pabu control está tremendo aquí en XFC. Que es el que normalmente usa XFC. Entonces, complemento de la energía. Bueno, será mía. Demonstración de energía. Aquí lo único que sería esto, indicado mayormente, sería para la batería. La batería. Me parece que es la batería. Voy a dejarlo y luego a la batería lo quito. Centro de notificación. Tenemos puesto por aquí. Vamos. Número de notificación a mostrar día. Me parece excesivo. Vamos a ponerlo en cuatro. Solamente mostrar desde hoy. Bueno, lo he dejado en cuatro y ya está. Otro separador. El reloj. Lo tenemos aquí. Está bien. Lunes y seis de agosto. Yo creo que está bien. No hace falta tocarlo. Pero aquí podemos configurar. Si queremos que sea negrita, pam pam, sonora, área, pam 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 pam. Ponerlo más a nuestro gusto. Así yo lo veo bastante bien. Bueno, botones de acción. Tenemos los botones de acción que serían bloquear la pantalla, cambiar de usuario, suspender, apagar, reiniciar, termina la sesión, que sería aquí. ¿Veis? Yo bloquear pantalla bloqueado no lo uso. Entonces fuera. Veis que ya se ha quitado de aquí. Cambiar de usuario no lo uso. Porque estoy yo solo, forever alone. Lo quitamos. Cuanto más, apagar, suspender, tampoco lo uso. Yo nunca suspendo un equipo. Nunca invierno un equipo. Yo. Lo quito. Que muchas veces me equivoco en vez de reiniciar o apagarle y suspender. Y no me gusta. Lo quito. Fuera. Suspender también. Me queda apagar y terminar sesión. Tampoco inicio sesión. Nunca. Pero bueno. Le añado reiniciar, que si es lo mío. Le añado reiniciar y terminar sesión tampoco. Yo no lo uso terminar sesión. Yo apago o reinicio. Y ya está. Pero soy yo. Soy yo. Soy yo. Así que apagar y reiniciar no quiero más. Aunque ya os digo. Luego lo pondría en whisker menú y tampoco me haría falta que estuviera ahí. Pero bueno. Lo muestro por si lo queréis configurar ahí, que se quede ahí. Y yo creo que ya está. Aquí cerramos. Y lo del complemento de administración de energía. Creo que no me he dejado. Vamos a aplicar aquí. Muestra etiqueta. Muestra indicador. Porcentaje. Es que esto no me hace falta. Porque esto es para la batería. Yo creo que lo puedo quitar. Creo que lo puedo quitar. Porque esto es para la batería. Yo no tengo batería. Yo no tengo batería. Estando seleccionado. Le doy a quitar. Y le digo quitar. Y ya está. Eso es para la batería. Pues entonces ya tendríamos la altura del panel inferior. Tendríamos aquí la fechita. El tema mío. Pagar y iniciar. Porque es lo único que uso. La bandeja del sistema. Aquí que se nos muestra. Se nos muestra. Pues. Las aplicaciones que adviertan en segundo plano. En segundo plano. No en segundo plano. Y vamos a agregar un menú. El menú whisker. Que yo lo veo mejor que este. Este está muy bien. Pero. Entonces. ¿Cómo podemos agregar una cosita nueva aquí en el panel? Lo podemos agregar. Y poner a la izquierda. Poner a la derecha. Poner en el centro. Mediante separadores. Taca taca. Bueno. Vamos a agregar. Botón agregar. Y vamos a buscar whisker. Lo podemos buscar arriba. Con whisker. O simplemente buscarlo en la lista. Menú whisker. Aquí está. El ratón este. Le digo. Agregar. Ok. Voy. Y. Lo tengo aquí. Ahora mismo. El ratoncico. Que sea el whisker. Veis aquí. Lo tengo aquí. Se ha venido de aquí. Qué bonito. Qué bonito el whisker. Menú, ¿verdad? Pero yo lo quiero aquí a la izquierda. Muy sencillamente. Estando. Estando. Estando la mar en calma. La luna estaba crecida. Moro que tal signo nace. No debe decir mentira. Amenábar. Amenábar. Moro de la morería. El día que tú naciste. Grandes señales había. Qué bueno. Romanzo aquello antiguo. Bueno. Menú whisker. Vamos a subirlo para arriba. ¿Cómo lo subimos para arriba? Simplemente lo agarramos con el puntero del ratón. Y lo subimos arriba. Taca, 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 taca. Ahí está. Lo he puesto por encima del otro. Ahora tengo dos. Este, normal. De toda la vida del señor. Que se llama menú de aplicaciones. Y el whisker menú. Que auténtica maravilla. Que yo... Fijaros. Uy, qué grande se ve. Casi que no me gusta así. Pero bueno. Entonces vamos a quitar. Quitamos el anterior. Una vez que tenemos seleccionado. Bueno, vamos a tener aquí dos. El anterior lo quitamos. Luego lo podemos... Si no nos convence whisker. Lo podemos agarrar nuevamente. Quitamos el whisker. De la misma manera. Ojo, cuidado. Estando seleccionado el anterior. Le digo a quitar. Y quitar. Y ahora vamos a seleccionar el menú whisker. Porque no sé yo si me gusta así. Con esto tan grande aquí. Se puede configurar que sea así. O se puede configurar que sea en forma de lista. Supongo yo. ¿Cómo vamos a ver si tiene configuración este menú de whisker? Pues estando seleccionado. Le damos aquí. La rayita es configurar. Y aquí tenemos evidentemente para configurarlo. Mostrar nombre de categoría. Mostrar información. Colocar categoría. Conocer a mía. Posicionar para arriba o para abajo. Opacidad del fondo. Lo podemos poner en modo iconos grandes. En así. Es decir. Aquí la lista. Y aquí las aplicaciones. Y aquí show a tree. Mostrar. No sé qué. Vamos a probar los tres. Vamos a probar los tres. Como sería. Venga. Ahora mismo estaría así. Aquí los iconos a la derecha en grande. Si te gusta así. Así. Lo dejas así. 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 Así ganó Madrid. Lo podemos poner aquí. Ok. En esta posición. Me gusta más. Esta es como toda la vida. Mmm. Esto es como toda la vida. Tú la agarras aquí. La pones aquí. Más para acá. Como toda la vida. ¿No? Picas en la categoría. Y te sale la lista. Así de arriba a abajo. Ok. Y vamos a probar lo último. Que es así. Y. Yo no veo diferencia de con la otra. Show a tree. No veo diferencia. ¿En qué diferencia? Pues no lo sé. Ahora mismo. Oficina. Bueno. Vamos a dejarlo así. No he encontrado diferencia respecto a esta. Pero alguna tendrá. Digo ya. Botón lateral. Mostrar iconos. Aquí está el iconito. El ratoncito. Está muy bien. Comportamiento. Órdenes. Vais aquí. Por si queráis también. Esto configurarlo a vuestro antojo. Ok. ¿Qué más? Opciones. Opciones de búsqueda. Ok. Bueno. Este tiene una cosa que no tiene el otro. Si tú quieres buscar una aplicación. Puedes buscar aquí por ejemplo. FireFox. El otro no tenía. De aplicaciones. Yo creo que me la voy a quedar así. Yo creo que me la voy a quedar así. Otra cosa. Ya está. Y aplicación. El icono normal. Y tamaño del icono de la categoría. Muy pequeño. Normal y muy pequeño. Así lo mismo dejamos. Esto ya lo podéis configurar a vuestro gusto. Ya que tenemos nuestro XFC con nuestro whisker menú configurado. Yo creo que ya estamos aquí al corriente. ¿No? Estamos aquí al corriente. Aquí tenemos el botoncito de la preferencia del sistema. Hasta aquí. Y también tenemos el botón. Este. Que yo le pico. Por ejemplo. Y tengo apagar. Reiniciar. Cerrar sesión. O suspender. Le desmarco esto. Guardar sesión para futuros inicios. Que venís. Siempre con una sesión limpia. No quiero. Entonces yo lo que decía antes. Si quiero quitar este botóncito de aquí. De apagar y reiniciar. Lo puedo quitar. Porque ya tengo en el whisker menú. Tengo este. Reiniciar. Apagar. Y está. Una vez. Esto. Una vez que haga reiniciar o apagar. Ya se mantiene desmarcados. Porque no lo he hecho todavía. Pues yo creo que ya estaría. Simplemente. Ya hemos. Iniciado. Ya hemos configurado. Más o menos. Nuestra. Eh. Nuestro XFC. Más o menos. De manera más bonita. Vuelvo a repetir. Si queréis. Un doc. O podéis poner el panel como estaba antes. O instalar Plank. Que es un doc. Muy bonito. Que se auto esconde. Que se. Que tiene. Ampliación. Todas estas cosas bonitas. Modernas. Y podéis poner esto aquí arriba. Nuevamente. Ya se veis. Panel. En la preferencia del panel. Desmarcar y bloquear. Y luego. Y lo arrastra con los tiradores que hay. En ambos extremos. Entonces. Pues ya estaría. Luego ya. Fijaros que aquí se puede configurar muchas cosas más. En el. En el centro de. De esto. Pero esto ya. Cada cual que. Eh. Que configure lo que quiera. O lo que creía oportuno. Ahora vamos a ver. Por ejemplo. El. El tunar. El navegador de archivos tunar. No tiene nada que ver con. Con. De esto. Con. Con. Lo que tenía antes. ¿No? Con el aspecto que tenía antes. Ahí. Esto tiene otra cosa. Esto tiene otro pasar. ¿No? Esto tiene. Es una auténtica maravilla. Tunar. Tu. 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 Bueno. Nada más. Nos lo dejamos por aquí. Muchas gracias. Así. Tenéis. Una configuración base de XFC. Bastante. Eh. Como. 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 Conservadora. Bastante. Calmada. Diría yo. No puede ser conservadora. Porque bueno. Es el típico. Panel inferior. Como. Cuando. Windows XP. La pantalla. Los iconos aquí. En el escritorio. Y ya está. Pero. Oye. También gusta trabajar en este tipo de. Escritorios. Tan. Tan sencillo. Tan noble. Y tan. Y tan bonito. Todo me parece bonito. Así que. Bueno. Espero que os haya servido. Like. Suscribe. Comparte este vídeo con todo el mundo. Nos seguimos viendo por aquí. Activa la campanita. Que luego. Yo tuve avisado otro día después. Por lo menos no a mí. Pero bueno. Activa la campanita. Por si da. Por si da la casualidad. De que YouTube. Te avisa en el momento. Venga. Muchas gracias. Nos seguimos viendo por aquí. Debian. Rocks. Debian es Debian. Y a ti. Te encontraré en la calle. Chao. Voy a cerrar OBS. Venga. 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 Venga.